¡Hola! ¡Qué rico! ¡Esta semana hay sándwich! ¡Qué rico! ¡Esta semana hay sándwich! Y qué rico es disfrutar todos los días todos los productos de San Jorge. Levantarse tarde, compartir con la familia, hacer algo entretenido, juntarse con todos los amigos para preparar algo rico y disfrutar todo el día con lo que tú quieras. San Jorge, ¡qué rico!